Queremos que estos problemas se resuelvan y no lleguen a todos estos casos a que lleguen a sacar a uno de aquí donde hemos sido nosotros costeros como costa pesquera, entonces necesitamos que esta situación se arregle y que no llegue a más y que ojalá resuelvan los problemas. Nos quieren sacar de la orilla de la costa y necesitamos ver que se arregle la situación. Yo soy pescador y tengo el equipo de pesca a la orilla de mi casa y no podemos alejarnos de donde nosotros tenemos nuestro equipo y no nos gustaría que nos hicieran eso así como nos mencionan. Entonces, que se haga una justicia por todas las zonas pesqueras. Creo que eso es todo.